¡Hey! Ya les canto una salsa ahí para que bailen o que sean sentaditos. Desde hoy, le he prohibido a mis ojos el mirarte de nuevo en la cara. Tienes algo que acaba conmigo y a mi mente de mi alma separa. Lo que quisiera quererte antes que ya no tengas remedio.